El club por lo menos va a regular, gracias a Dios. La gente aunque se ha tomado todas las medidas que ha tomado el gobierno, se ha quedado en su casita, pero el club sigue moviendo por ahora. Bueno, la venta, la gente está un poco medio espantada, la gente está bajada un poco. Porque la gente, que como te digo... ¿No está acudiendo a los colmados? Medio asustado, porque no está casi acudiendo a los colmados, porque la gente no quiere cuidarse. El apoyo medio a que la gente siempre, algo le falta. Se ha vendido más o menos, ahí tú me entiendes, no tantísimo, pero se ha vendido. Está normal la venta, hasta ahora. Está normal hasta ahora, sí, si te olvides, sí. ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!